Mi Nana Pancha por ahí, con su servidor Samuel Fausto Samuel Fausto quiere pasar a saludarlo a mi papá Ah, no, pues sí, aquí tienes, sí, tenemos aquí un saludo Sí, cómo no Oye, pero sabes que tengo una, una, una ¿Qué te parece, Max? Si damos el número de teléfono Tu número, cuál es A ver, 562 676 0253 A ver, yo te voy a dar los primeros Del aire los primeros números Vamos a decirle a la gente que se haga Que nos llamen por teléfono Al área 562 676 0253 0253, aquí en MiGustoRadio Con María Cisneros Tamayo Aquí para que pida mi música Sí, a ver, muchachas, saludos Saludos, no se me duerman, hombre Oye, ¿qué tal si, sí? También sabes que, mira, ¿qué tal si invito a la gente Que nos escuche a través de la W, no sé cómo LaLider.com de Ameca, Jalisco ¿Verdad? En la estación de La Lider Ahí pueden escuchar las canciones De su servidor En la mañana A las 8, 8, 15 por ahí Y a las 3, 3 y feira Están las canciones Y también en la radio Cañaveral De Tala Estamos también En Agualulco del Mercado También otra estación Que la está, este Ya están promocionando ya Y también estamos ya Ahorita, si Dios quiere Por el lado de Colima De Michoacán Por aquel lado Eso ya yo pienso que En esa semana Se concreta eso Y aquí que la piden Aquí en Estados Unidos Las canciones Están aquí contigo Sí, Mi Gusto Radio En el área 5, 6, 2, 6, 7, 6 0, 2, 5, 3 Ahí está A través de MiGustoRadio.com Pero sabes que hay una canción Muy bonita Que yo quiero dedicarla Para la frontera Y no se dan más muchachones A las 6, 17 de la tarde Ya nos queda un poquito Tiempo para terminar La transmisión Y va a ser Mi compañero Ignacio Fregoso En éxitos de siempre Así de que Apúrense, apúrense Dejen el pozole Un ratito Y llamen por favor Pidan sus complacencias Aquí con el señor Samuel Fausto Aquí tiene bastantes Canciones para Para ponerlas al aire Así de que pidan Pidan ahorita Que lo tengo aquí De micrófono Así de que Aquí me tiene El jefe De MiGustoRadio Sí Sabes que me da muchísimo gusto Este señor aquí No hombre Mira un señorón A mí A mí mucho gusto Mucho gusto Una verdad Que se entiende